Si el pueblo de Cuba no alza su voz, son tan culpables como los castros. Están cooperando para la destrucción de Cuba, para el hambre, para la miseria y para la represión. Hermano, ¿qué piensas hacer con tu vida? Dime qué piensas, a ver, vas a esperar 60 años más, a ver si alguien viene a resolver tu situación, eso no va a pasar, bro. ¿Tú te imaginas qué pensarán esos mambices que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad? Si vieran a Cuba lo destruida que está en estos momentos, siéntate y escúchalo. ¿Qué dirá José Martí, Maceo, Quintín, Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera? Si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada, un canalla que la humilla y el pueblo no la libera. Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez Mariana, después de defender a mi bandera cubana. Si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército mambí lo echó por tierra. ¿Qué dirá Julio Sanguilí, Calixto García? Si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida, yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos, se volvería a escuchar aquel toque de adegüello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría, si ven que todavía en Cuba hay una tiranía? Que de los tiempos batistas hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía. ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubano 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería hacernos pena con estos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga milita en ruinas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y perseguimos absurdos que en vez de hacer...